Un día de transmisión en el campeón del siglo. Vamos entrando, acá están todas las glorias y la entrada principal para ir ingresando al campeón del siglo. Tenemos el escudo ahí, de lejos, ahora más de cerca, el hall principal, muy bonito. Una cafetería ahí de fondo. Subimos al ascensor y ahí, al piso 6, prensa, radio. Vamos por ahí. Miren lo que es el ascensor. Llegamos al piso 6 y acá están, uno al lado del otro, prensa de radio de Teofil Digital. Es por 8.90, Carve, Universal, que están trabajando, ya llegaron. Acá otro sector más, el 6 y 30. Y acá está Spien, de donde salen en vivo para la televisión, acá. De este sector. Pronto los micrófonos. Y miren esto, prensa internacional. Acá están, uno al lado del otro. No trabajan tan cómodo como nosotros, pero sí tienen un hermoso lugar. Acá es la transmisión para brillar.